Y la nueva Miss Mundo 2021 es... Y la nueva Miss Mundo 2021 es... Mi gente bella, estamos a pocas horas de saber quién será la sucesora de la reina saliente, la jamaiquina Toni Anzing, quien fue coronada en el 2019 y que desde entonces no se ha elegido a ninguna otra reina para este concurso Grand Slam. En esta ocasión te traemos a nuestra predicción de las mejores candidatas al Top 10 al cuadro final de la belleza con propósito. Así que mi gente bella, empecemos. Número 10. Miss Mundo Argentina Esta bella mujer suramericana está dando todo más todo en esta competencia. Tiene un proyecto social de impacto que me parece que es diferente e interesante para llevarse a cabo. Además, Amira tiene cualidades propias de una reina de belleza que estoy seguro que la llevarán muy lejos. Así que muy pendientes con Argentina. Número 9. Miss Mundo Botsuana Ella es una mujer impactante con estilo y mucha clase, propias de una embajadora de la belleza. Su desenvolvimiento ha llamado mucho a la atención en los últimos días y su estrategia de prensa ha sido satisfactorio. Tiene varios puntos a su favor, entre ellos la cercanía que tiene con su gente y su compromiso social en el proyecto que asume en su nación. Número 8. Miss Mundo Colombia Es una de las candidatas a latinas que va a la gran final con todos los hierros. Es una mujer bastante carismática, tiene un rostro hermoso y su estampa de reina es innegable. Ha tenido un acercamiento especial con sus compañeras en el concurso, así que ojo con esta colombiana que va dispuesta a comerse el escenario en el Miss Mundo 2021 en San Juan, Puerto Rico. Número 7. Miss Mundo Nicaragua Y si de belleza exótica se trata, la nicaragüense es la primera en la lista. Es una chica que impacta con su imagen a primera vista. Ella es de lavar y planchar a la vez. No necesita arreglarse para ser bonita. Ella es bonita. No necesita llamar la atención con acciones. Su sola presencia ya la hacen el centro de atención en cada lugar que llega. Sus compatriotas deben estar muy orgullosos de tener a una tremenda candidata este año en el Miss Mundo. Número 6. Miss Mundo Puerto Rico La carismática anfitriona de este año es una niña que además de ser hermosa, posee una excelente oratoria y se ha sabido defender en cada presentación pública que realiza por estos días. Cuidado, cuidado Y la corona se queda en casa. Así que muy pendientes de Miss Mundo Puerto Rico. Señoras y señores, y esto se pone cada vez mejor con la llegada del top 5. Y nuestra cuarta finalista de la noche es para... Miss Mundo México Ella es una reina completa. Poseedora de cualidades que la hacen únicas, además de que ha tenido una participación muy limpia. Vidales es una señorita encantadora y me fascina por completo. Estamos seguros que en la entrevista con el jurado le fue muy bien, porque si algo tiene esta aspirante es que tiene garbo y el verbo para hacerle frente a cuanto espacio social se le presente. Tercera finalista Miss Mundo Filipinas Crazy es polifacética y se ha sabido meter en el bolsillo al cuerpo de jurado en cada reto. Porque a pesar de que no resulta ganadora, siempre se destaca en cada aparición pública. Y eso en cuanto a marketing es muy importante para una organización que busca cada año a una embajadora que no solo debe ser bella, sino que además destaque la marca que promueve. Segunda finalista Miss Mundo India Si algo tiene este país es que le da todo el peso de la preparación posible a las aspirantes que envía a los concursos Grand Slam. Y este año no es la excepción en la contienda a la corona azul, porque tenemos a una representante que reúne todas las características de una reina en potencia. Tiene una vasta experiencia en cuanto a labor social, posee una oratoria espléndida y sin duda alguna es dueña de un rostrazo de porcelana. Muy pendientes de esta asiática que se las trae. Cuidado y la vemos reinando junto a su compatriota en el Miss Universo. Primera finalista Miss Mundo Costa de Marfil Y si hablamos de reinas que nacieron con la corona puesta, ella sin duda alguna es la Jace, por el excelente papel que ha tenido dentro de la competencia. Es una embajadora completa y si la organización se rige por los resultados de los diferentes retos en el trayecto del concurso, ella debería estarse coronando este miércoles 16 de marzo con bombos y platillos, porque es una de las grandes favoritas del público y seguramente vencerá a otra candidata latina que va muy fuerte este año. Y la ganadora rotunda de este año para este canal es Miss Mundo Venezuela. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hacer la salvedad de que en este canal no somos para nada nacionalistas, pero cuando tenemos unas realidades al frente no podemos ignorarlas. Y es que en este año tenemos a tremenda candidata en Puerto Rico y desde hace mucho tiempo los venezolanos no sentíamos esa emoción de estar cerca a una corona de belleza. Y creo que esta será la edición en que nuestro ángel nos sorprenda y nos traiga la corona a casa, porque lo tiene todo para triunfar. Belleza física, estampa de reina, proyecto social de impacto y sobre todo tiene el perfil de las reinas que le gustan a la tía Morley. Cualquiera que sean los resultados de esta gala final, siempre estaremos orgullosos de la tan destacada participación en el Miss Mundo 2021 de Alejandra Conte. Eres grande, reina. Mi gente bella, estas son las candidatas más destacadas a vencer para este canal. Pero a ti, ¿cuál te gustó más? ¿Quién crees que ganará? Déjame saber todas tus impresiones en la cajita de comentarios que con todo el gusto del mundo te voy a responder. Esto ha sido todo por el momento, recuerda que yo soy Jeffrey Machado. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con tus amigos. Si deseas estar enterado de todo el acontecer de los reinados de belleza, las mises y sus escándalos, te recomiendo suscribirte y por supuesto, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau.